El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que el proyecto para vender una parte de las 150 hectáreas del campo militar 1F en la zona de Santa Fe no es similar al planteamiento que se hizo en el sexenio pasado. En ese entonces, dijo López Obrador, el gobierno federal buscaba vender el terreno completo. Hasta ayer la propuesta contemplaba que el total de estas 50 hectáreas se mantienen como instalaciones militares, 70 harían un parque y solamente 30 hectáreas se venderían para un desarrollo inmobiliario, pero hoy se corrigió el planteamiento, se informó que se está estudiando que solo se pongan a la venta 15 hectáreas y el resto 85 hectáreas sean usadas para el parque. López Obrador dijo que el gobierno de la ciudad está enterado del plan y aclaró que de todas formas se va a someter a una consulta ciudadana. En un mes les presentamos el proyecto. De todas maneras, de todas formas, va a haber consulta a los ciudadanos. ¿Quién va a decidir? La gente. Pero queremos tener completo el proyecto y explicar cuál sería el propósito de utilizar este espacio de la ciudad. En la reunión de ayer estuvo la jefa de gobierno de la ciudad. Ella participó y no haríamos nada sin el consentimiento del gobierno de la ciudad. Bueno, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, recordó que a diferencia de ahora, cuando el gobierno de Peñanito propuso la venta de este terreno, hubo una gran oposición. Pues hasta donde yo recuerdo, todo el mundo estaba en contra. Todo el mundo estaba en contra de la posibilidad siquiera, porque se empezó a hablar de la posibilidad. Entonces, todo el mundo decía que era un negocio que estábamos planteando. Hablaban de un cártel inmobiliario ahí en Santa Fe. Entonces, pues lo único que hay y que desde entonces lo aclaramos es esto. Que ahora se hiciera algo mayor, pasaría por una autorización del gobierno de la Ciudad de México. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.